Música 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 97.7 Tegucidad para papá Tiempo de calidad Con su reloj CITICEN Regale un reloj en este mes del mar Tenemos ofertas y regalos Descuntos hasta del 50% Venga a Centro CITICEN Estamos en la avenida Jerez Música Sigo esperando a mi lo que sigue en la farmacia Música 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 Mira, yo tengo un atajo. Tengo una Patrol, último modelo. ¿Aquella que te ha conocido? No, no, huevo. ¿Aquí anda el último modelo? No, el último modelo de las 4 puertas, perdona, 55 mil dólares. Sí, ¿de las 4 puertas? Como bus. A huevos. Se despija. Te decían que sea un té, cabrón, en el drive-thru, no jodas. ¿Con qué? Un té, una coca, no jodas. Sin bajarnos, pues, en el autoservicio, no hay una mierda así. Dale, pues. Si quieres lo pruebo, porque si, que tal y me sale un comprador. No te enculás, hijo, pero yo quiero que te enculeses, hijo. Te enculo. Pero me hagas un carro, pero me hagas el encargo, hijo. Si usted me es una Prado, no jodas. Pero huevos, que te encarga mi mamá, no jodas. Dejate, papá. Ustedes tienen todos los bienes ahí, que, ya, ya jodidos. Mira, si usted ve, y yo digo, y este jodido, ¿cómo es conmigo? No, como se chomó, hay una gente jodido, cabrón. Yo siempre, yo siempre digo, hay una gente con voz, cabrón. ¡Nunca, diga, muerta! Eh, mire, ya le tenemos ubicado los bienes, ya le tenemos ubicado esto, le tenemos ubicado los carros, casas, todo, ¿no? No, si la caja de mi mamá, huevo. Oye, mira, te estoy diciendo. No, yo te creo, yo me acabo de divorciar, yo me divorcié, y que eres la única mujer que te acepta, abuelta, más de tu madre. ¿Vos estabas casado? ¿Se estás casado? Te divorciaste también, en la verga. No, si yo nunca me casé. Nunca te casaste, yo creo que te hayas casado, cabrón. Joder, esa mierda, no va a parar. No me casé, no. Ah, puto, ¿por qué te hayas casado? Pues yo me casé, no jodas, y me divorcé a la pija. Si. Ah, me pusieron los cachos, hijo puto. ¿Sí que eran los cachos? Si, cabrón. Si, cabrón. Los días pasados, seguro. Puta, maje, pero la fidelidad de bebé, o sea, me le fijan, ¿me entendés? O sea, unas mujeres deben ser fieles, ¿en qué? Pues si trabajando, maje, ¿qué va a hacer? La mierda es horrible, cabrón, que te pongan los cachos. Mira, la mierda, y una de las esas, nadie, hijo puto. Wow. Porque tu ego de hombre, pues, ¿me entendés? O sea, que te divorcié es una mierda, pero que tu ego, hijo puto, o sea... ¿Y qué te dijo ahí? Es que los hallaste vos. No, nunca los hallé, pues, pero... Es como esa mierda, cada vez que el infiel, cabrón, el cornudo es el último en la recuenta siempre, la mierda, pues. Aló. Nada. Nada. Ah, fenómeno de emergencia. ¿Cómo? No, aquí ya estaba, no estaba irritado, tampoco. Ah. El expediente, ¿y eh? ¿o qué es? Y yo me quedé con eso. Vamos a buscar. Es que, ¿para qué lo quieren? Ah. Vamos a buscar. Es que, ¿para qué lo quieren? Ah. Sí, hijo de puta. No, ahora. Ehm. 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 Ah, lo de allá de seguridad. Déjame ubicarlo. Sí. Sí, si tenía orden de captura, tiene que haber doblado. No, no. No, eso es, usted lo dice, que no tiene antecedentes penales. Los antecedentes penales solo forman las sentencias. No, 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 vale. Si él hubiera tenido arraigo o una cosa de esas, tal vez sí se hubiera podido darla. ¿A quién te ayudó? Mmm. Ok. Entonces, espero más tarde. ¿Seis días más? De veras. Ok. 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 No, vos, Darwin. Yo, pero hay. No, sí, Darwin. Sí. Aja. Ya jodiste. Jajaja. Jajaja. ¿Ajá, entonces? No, no prescribe. No, no prescribe. Es que nada de mierdas de ello. No prescribe porque si vos lo... Tú te eras megerimento. Si lo, si lo, si lo. si la, como te digo, la causa esta abierta, la tentativa es, que le pegue un tiro a algún malo, que pedo, y que dice el pues, que dice, la tentativa es que le pegue un tiro a alguien eso es fiable, si, déjalo, procedimiento abreviado, ok, mismo en 6 días, 6 días, que queda más o menos, 15 mil pesos, 10 mil pesos, 10, 15 mil pesos, un procedimiento abreviado hacerle así, soy culpable, vaya, pa, la verga, ya estuvo, le voy a dar un libro a la escuela de la empira, ya estuvo, para en vez de estar en Ejeveren, en Alba.